Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Kerr para los que no me conozcan. Pero antes de empezar, los quiero invitar a que se suscriban. Pícalo acá abajito en suscribir y créeme, no te vas a arrepentir. Como venía en el título, hoy les traigo un unboxing de la marca Winky Loots. Ellos fueron muy amables de enviarme varios productos y estoy muy emocionada. Algunos ya los probé lo que es en TikTok. Obviamente en lo que va el video van a estar saliendo esos clips. No se les olvide seguirme en TikTok. Estoy como carbun3 y bueno, vamos a empezar. Ok, sacaron chicas una colección que es el Smurf Lip Band y el Smurf Palette más un gloss. No me acuerdo en estos momentos qué gloss es, pero por aquí va a estar saliendo cuál es el que acaba de salir. Estos productos los encuentras ya sea directo en la tienda de Winky Loots o en Target. Por ahí los vas a encontrar y no se me hacen caro, se me hacen a un precio razonable. Y bueno, esta es la cajita que me llegó y ahora vamos a pasar al unboxing porque obviamente esto ya lo abrí. Pero pasamos al unboxing. Ok, chicas, esto fue lo que me llegó por parte de PR de Winky Lips. Me mandaron estos chocolates con bombones y unas galletitas. Y aquí dice Hashtag Camp Winky. Oh my gosh, qué delito, ¿no creen? No logro ver aquí qué es esto. Leerlo, perdón, pero vean qué delito. Vean qué delito, chicas. Lo siguiente que me enviaron es esta paletita. También me enviaron este labial. Es un This Silky Liquid Lip. Vean, está super cute. Esta creo que es una sombra. Ah no, wait. Perdón, es un Asis Highlight Over Creamy Strombium Balm. Es un iluminador. Y me enviaron este Winky Loot Shy Marine Stick. Oh la la. Oh my gosh. También me enviaron este lápiz para ceja. Este también me parece que es un labial. Oh, nom 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 nom. Sí, blitz. Vean, el color está muy, muy cute. Y este me parece que también es un labial, chicas. Sugar Glaze. Vean. Y acá, amigos, estoy viendo otro que no había notado. Oh my God. Se ve delicioso. Vean, es casi igualita la presentación de las galletitas y los bombones. Mmm, soy yummy, yummy, yummy. ¿No creen? Y es todo lo que no se me ha notado. Y bueno, chicas, como vieron me, llegaron un buen de cosas. Y vamos a empezar con los productos que recién sacaron. Smooth Palette. Vean, están super bonitos. Es una paleta de contours. Vienen tres tonos que son el Marshmallow, Graham Cracker, and Chocolate. Y la presentación, como todo de Winky Loots, está super cute. Muy, muy cute. Vean esto, por favor. O sea, está super, super, super bonito. Y vamos a abrirlo. Y así es como se ve, chicas, vean. Está muy, muy bonito. Y vean, estos son los tonos que les estaba comentando. Y ahora sí, vamos a pasar al video de cómo es que se me ven los productos. Lo siguiente, chicas, es este Shimer Stick. Vean, es este de acá. Este, chicas, está super, super padre. Tengo que decirlo. Pero sobre todo, me encanta su presentación. Disculpen que esté todo embarrado. Es por mis manos. Pero vean, está super bonito. Es, chicas, un highlight que te lo pones en el cuerpo y se ve super, super padre. Y, bueno, pasemos al videoclip. ¿Ven, chicas, que los links se los voy a dejar en la cajita de información? Y, bueno, lo siguiente que nos enviaron de lo que es Smurfs fue este Lid Balm. Este Lid Balm, chicas, me gustó mucho porque te da la tonalidad de tus labios. No sé si me logro entenderlo. O sea, no es de que te cambie el pH. No. O sea, ya hay unos que hace eso de Winky Lutz. Pero este lo único que hace es que te da un tono super nude. Entonces, me encanta. Su presentación está super divina. Vean esto. Pero lo que me encanta es cómo mezclaron los tres colores. ¿No? O sea, el blanco, el cracker y el chocolate. O sea, están super bonitos. Y, bueno, pasemos al clip. Lo siguiente, chicas, que nos enviaron es el Strobbing Balm. Les cuento que este es como un... No sé si llamarlo gloss, pero el caso es que te ayuda a poner ya sea iluminador. Por acaso, es un iluminador, pero yo lo siento super padre en textura. Perdón, no se los estoy mostrando. No sé si se los mostré, pero bueno, es este. Y esta es su presentación. Están super bonitos. Me gustó muchísimo porque te lo puedes poner acá, te lo puedes poner en los ojos, en los labios. O sea, yo estaba fascinada. Estoy fascinada con esto. Mejor dicho, déjenme. Lo estoy intentando abrir. Vean, así es como se ve. Está super, super cute. Y bueno, chicas, pasemos al clip. Las siguientes, chicas, fueron dos glosses. Uno es en tono clear normal, que es este de acá. Es este, chicas. Este es el Winky Lutz Glazed Lip. Vean. Y se volvió uno de mis favoritos porque te deja un gloss. O sea, te deja una tonalidad de gloss en los labios súper bonito. Y vean su presentación. O sea, me encantó el perrito. ¡Qué bonita! ¿A poco no está súper, súper bonito, chicas? Me gustó muchísimo. Discúlpenme si no les veo directo al foco. Es que no acomodé bien mi monitor. Entonces estoy así como que se ve. ¿O no se ve? Y bueno, aquí está como Winky Lutz. Vean qué hermoso está. O sea, el tono está precioso. Y bueno, lo siguiente y casi último es este Cinnamon Sugar. Este Lit Gloss. Este Lit Gloss, chicas, es un tono súper nude, pero muy chocolate. Así es como yo lo siento, a mi parecer. La presentación está súper bonita. Y vean cómo se ve ya fuera del empaque. Vean esto qué belleza. Está súper, súper cute, en verdad. O sea, los productos de Winky Lutz se los súper recomiendo. Tanto en presentación, en pigmentación. O sea, están súper bonitos. Y lo siguiente que nos enviaron, chicas, fue este lápiz de cejas. Me van a creer que yo no soy dada a hacerme la ceja en absoluto. O sea, mi ceja, así como la ven, es tal cual. No me hago nada. Pero lo probé y me gustó mucho. Te da un tono súper natural, pero no muy fuerte. Entonces no sentí como si me hubiera pasado un plumón permanente. Me explico. Y me encantó también la presentación. Me gustó muchísimo porque simplemente giras y sale el producto. No tienes que estar utilizando el sacapuntas. Yo soy una amiga del sacapuntas. Y lo siguiente es que tiene para peinarla. Y eso, oh my God, chicas, me gustó. Sé que obviamente hay muchos productos de ceja y diferentes marcas. Pero me gustó mucho esto, la marca de Winky Lutz. Y siendo la primera vez que yo utilizo algo para cejas, sí me quedé de oh my God. Está genial. Y bueno, chicas, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Voy a estar agregando dos videollitos extra que en estos momentos no encuentro estos productos. Y ya los había utilizado. Entonces simplemente se los agrego. Y ustedes van a estar recordando porque los subí a Instagram. Y bueno, chicas, ahora sí me despido. Recuerden que las quiero muchísimo. No se les olvide suscribirse. Seguirme en TikTok. Y las quiero muchísimo. Bye, bye. 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 Bye.